¿Qué es la posición de élite en el espacio internacional? Nos hemos situado en una posición de élite en el espacio internacional. Desde el punto de vista de la legislación, en los dos últimos años ha habido un bombardeo legislativo extraordinariamente importante que nos ha situado en la cúspide. Estábamos medio-bajos y nos hemos puesto en el cuarto país del mundo en este planteamiento. Claro, hemos dado un salto en el alabismo, porque debajo, yo ayer decía que nos hace falta, como el café, chorrear, que de ese espacio magnífico de todo el aparato legislativo, ahora todo eso tiene que fluir, tiene que integrarse en la sociedad, tiene que integrarse en el mundo del trabajo, en el empleo, y conseguir el espacio de igualdad y no discriminación que se pretende y no solamente entre hombres y mujeres, sino entre todos los colectivos y especialmente entre los más vulnerables. Por tanto, esto es un camino para recorrer. Hemos empezado, hemos empezado ahora, pero hemos dado un salto cualitativo muy importante para que los espacios se consigan. Desde el Banco Mundial se decía, no, la brecha de género, la brecha salarial, tardaremos 150 años en buscar un equilibrio. Dicen, bueno, por un lado tenemos un aparato normativo espectacular y por otro lado nos dicen que para conseguir algo que sería tan elemental, que igual trabaja, igual salario, necesitamos todavía 150 años. Bueno, esto qué es, ¿no? Nos toca hacer un trabajo muy intenso, muy serio, muy continuo, muy denunciante, como decían también ayer, para que toda esta legislación fluya, se cumpla y produzca sus efectos. Es algo parecido, como hoy se estaba planteando también, con el tema de los planes de igualdad. Bueno, primero, hay cosas que son un poco inexplicables, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista legislativo, obligamos a las empresas a hacer planes de igualdad. Pero en lo seguido, no facilitamos que quienes pueden contribuir a hacer los planes de igualdad tengan los medios necesarios. Entonces miramos para otro lado. Luego acusamos, eso sí, porque los españoles somos muy de acusar, pero miramos para otro lado. A mí me ha encantado oír hoy que la Consejería de Empleo de Andalucía va a sacar unas subvenciones para que los sindicatos contribuyan a la realización de los planes de igualdad. Hay que subvencionar, hay que formar y hay que dar continuidad. El plan de igualdad es un instrumento esencial, porque lo que hace es meterse en la empresa y hacer un recorrido desde la perspectiva de género para actuar. Entonces, si dejamos la plataforma en blanco, estamos prediciendo hoy, no puede ser que dentro de cuatro años, cuando volvamos a ver el plan de igualdad, aquí no haya pasado nada, ¿no? Porque entonces lo que hemos hecho no sirve para nada, ¿no? Bueno, hay una labor que realizar, importante, intensa, larga, y esto no se consigue de la noche a la mañana, o sea, no porque firmemos instrumentos para personas trans, LGTBI, para partir de mañana la sociedad cambia, no. Esto es un tema cultural, es un tema de actuación continua, es un tema de denuncia, es un tema de sanción, es un tema de, bueno, de tomárselo en serio y de actuar, ¿no? No podemos seguir poniendo parches desde el sistema público a los incumplimientos que hace la actividad privada. Lo que ha pasado no se puede arreglar. Lo que hay que arreglar es el futuro. Y entonces, para arreglar el futuro, no podemos seguir poniendo parches. Decir, oiga, que es que a usted la discriminaron como mujer por haber tenido hijo, bueno, le damos un complemento, le damos un tiempo de cotización. No, mire usted, hay que actuar con otras perspectivas. Decir, oiga, esto es para el hombre y para la mujer. Usted, hombre, no lo utiliza, no es que no se beneficia, es que le penalizo. Es que le penalizo. Y entonces, lo que usted pierde, ya se dará cuenta que no puede seguir por ese camino. Porque si en lugar de darle tres años de cotización, le quito tres años de cotización para dárselos a la madre, pues al próximo viejo se lo pensará usted dos veces. Pongo esto como ejemplo de que, bueno, hay que actuar por otras vías que sean más, y sobre todo con continuidad. O sea, no podemos decir, bueno, ya estamos en la cúspide normativa. Bueno, nos olvidamos. No. Porque si no, dentro de cinco años, estaremos diciendo lo mismo que estamos diciendo hoy. Gracias. 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 Gracias.